Viene lo nuevo, nuevo, lo más reciente, primicia para todo el Perú Isma de Estudio, Julio Sandoval Rone Producciones Canejo Producciones Los hermanos Riva y Cura He decidido olvidar un mal amor Que me ha dejado herido el corazón He decidido olvidar un mal amor Que me ha dejado herido el corazón El no me amó, solo me utilizó Solo jugó con mi corazón El no me amó, solo me utilizó Solo jugó con mi corazón Pero te cuento que todo da vuelta Tarde o temprano pagarás mi dolor Pero te cuento que todo da vuelta Tarde o temprano pagarás mi dolor Tú llorarás y te arrepentirás Por el mal pago en mi corazón Tú llorarás y te arrepentirás Por el mal pago en mi corazón Solo llorarás Solo llorarás y te arrepentirás Por el mal pago en mi corazón Deleíte y te arrepentirás Deleíte y te arrepentirás Para ti ¡En el donazo siempre! De todo el Perú He decidido olvidar un mal amor Que me ha dejado herido el corazón El no me amó, solo me utilizó El no me amó, solo me utilizó Solo jugó con mi corazón El no me amó, solo me utilizó Solo jugó con mi corazón Pero te cuento que todo da vuelta Pero te cuento que todo da vuelta Tarde o temprano pagarás mi dolor Tú llorarás y te arrepentirás Tú llorarás y te arrepentirás Por el mal pago en mi corazón No me amó, solo me utilizó Lo que producciones No me amó, solo me utilizó Y te arrepentirás No me amó, solo me utilizó Y te arrepentirás Y te arrepentirás